Como os decía, este fin de semana hemos tenido mucho atletismo, por ejemplo, ese campeonato de España Promesa en el que Carla Masip fue campeona de España, pero hubo muchos otros valencianos que también tocaron la gloria del podio. Carlos Domingo, director de comunicación de la Federación de Atletismo de la Comunidad Valenciana. Hola, bienvenido a Crono. ¿Qué tal, Xavi? Porque sí que hubo mucho más éxitos valencianos en este campeonato de España Promesa. Sí, desde luego fue otra vez un campeonato de España Promesa interesante para la comunidad valenciana. Tanto alicantinos como castellonenses como valencianos consiguieron subirse al podio en diferentes alturas, primero, segundo, tercero. Y sí, hubo 15 medallas, además bien repartidas en cuanto a género, porque hubo 8 en masculino y 7 en femenino, con lo cual una buena cosecha para la Federación. Bueno, además tuvimos también el pasado fin de semana, que lo veremos este domingo aquí en TV Mediterráneo, el Criterium, el gran premio de atletismo de Ciudad de Valencia, que este año en su segunda edición de la nueva época reunió una gran calidad. Sí, además era una buena opción para muchos, era el objetivo de muchos, sobre todo los principales corredores o atletas en general, el Campeonato de Europa de Belgrado, que será el primer fin de semana de marzo. Cuando buscaban las mínimas, se consiguieron cuatro mínimas, o cuatro atletas estuvieron en marca de mínima, dos en hombres y dos en mujeres, y un récord de España Junior, como fue el castellon. El de Adrián Ben, de Adrián Ben. Ahí le vemos en imagen precisamente, es el atleta del Barça, llegó tercero de la final de 3.000 metros, pero logró un récord estratosférico. Sí, que además tenía a David Bustos, que David Bustos fue subcampeón de Europa en Ámsterdam hace bien poquito, esta temporada pasada, y bueno, lo tenía él en categoría Junior, bueno, se lo arrebató a un atleta de 1.500, como es David Bustos, que aparte fue finalista en Ríos este año pasado, con lo cual apunta a buenas maneras el atleta gallego del Barça. De hecho, esta marca de 3.000 metros, he leído que es la segunda mejor marca de la historia en cuanto a la prueba de 3.000 para un atleta europeo. Sí, y bueno, y además también, yo creo que acaba de sembrar para el futuro del atletismo español en este caso. Una promesa brutal, porque tiene el récord Junior, en cross también ha... Ha venido haciendo muy buena temporada, y no hace sino constatar que realmente es una promesa cada vez más realidad. Seguimos con las, en este caso, las marcas mínimas logradas para Belgrado en este gran premio de la Comunitat Valenciana. Oscar Usillos. Oscar fue el primero en conseguirlo el día 3 de enero, si mal no recuerdo, tal cual se abrieron los plazos de mínimas. Oscar, bueno, el palentino del Barça que está enorme este año, ha hecho mejor marca personal, hizo en esta carrera que estamos viendo mejor marca personal, y refrendó su marca mínima que ya tenía. También, en el caso masculino, que aquí también está bien repartido, 2 y 2, para que no se enfade nadie, también lo consiguió Álvaro de Arriba, que bueno, también atleta del Barça, el año pasado el fin camí de Mislata. Y bueno, pues también tenía la mínima ya, antes de venir a Valencia, pero siguió refrendando esa buena marca. Así que los dos chicos, en este sentido, muy rápidos y desde luego dieron espectáculo a este gran premio. Vamos con las chicas, una que logró mejor marca personal y además también mínima. Estamos hablando de una de las grandes mujeres del mediofondo español en los últimos años, Solange Pereira. Sí, optaba en Ámsterdam, en el europeo que hacíamos referencia antes, y bueno, que hace, la pudimos ver en Valencia, está en un grandísimo estado de forma, con esta marca mínima ya se quita presión, como ella misma nos confesaba, y bueno, ya tiene los deberes hechos. No puede disfrutar más el absoluto este fin de semana. El Campeonato de España próximo fin de semana, va a disfrutarlo, como dices, bastante más, porque ya no tiene la presión de conseguir la marca mínima. Está enorme, sin duda, el atleta del Valencia Sport está enorme y lo vimos en el Velo de Ramos viernes. 4, 13, 54, mejora en casi dos segundos su marca personal. Sí, y el objetivo, el objetivo es seguir mejorando y hacer una gran pista cubierta. Otro gran momento, también nos lo regaló, como en la categoría masculina, el 3000 femenino con una marca espectacular de una mujer que ha sido declarada precisamente este último mes atleta en toda España por la Real Federación Española de Atletismo. Hablamos de Ana Lozano. Sí, Ana Lozano, que además se dio la curiosidad que con ella estuve por la mañana, con ella y con su entrenador estuvieron probando la pista, robando un poquito, venía de quedarse muy cerca de la mínima y destrozó su marca personal, la mínima para Belgrado. Ella decía que el objetivo era ese, que quería estar cerca y tratar de conseguirlo, lo consiguió con bastante elgura. Y la atleta del club Seona Pampín, que se va a ir a Belgrado de cabeza y que además empezó relativamente tarde a dedicarse al 100% al atletismo y con los 26 años que tiene está en su mejor momento. Y como dices, por apuntar, Ana Lozano, mejor atleta femenina, pero Jorge Ureña, mejor atleta masculino, el atlicantino de O'Neill, así que bueno, desde luego el cuadro de mejores atletas del mes en esta ocasión es genial para nosotros, porque la marca de Ana fue la conseguida en Valencia, por eso ha sido la mejor. Os recuerdo que este domingo a las 2 de la tarde en TV Mediterráneo podréis seguir íntegro este gran premio de atletismo Ciudad de Valencia. Muy rápido porque se me va el tiempo. Este fin de semana tenemos los absolutos en Salamanca. ¿Qué podemos destacar por lo que a los valencianos se refiere? Bueno, pues algunas de las promesas que van a querer volver a hacer un buen papel, en este caso en categoría absoluta, y después vamos a ver si gente como Concha Montaner, algunas otras atletas que están muy cerca de la marca mínima, pueden conseguir acreditarla y marcharse a Belgrado porque se acaban los plazos y Belgrado es el primer fin de semana de marzo.